En los barrios y diputaciones de Cartagena en estos últimos años venimos desarrollando multitud de actividades culturales que son beneficiosas para la ciudad de Cartagena y su comarca y por ello es lo que hoy presentamos desde la Diputación de La Palma el Certamen de Comedias en su 23 edición, un certamen referente a nivel local, regional y nacional y que por supuesto desde el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía vamos a seguir potenciando, impulsando y apoyando. Hoy presentamos el 23 Certamen de Comedias que este año cambiamos el nombre y le hemos puesto el nombre de nuestro compañero Pedro Marcos Esparza fundador del grupo y tristemente fallecido el año pasado, entonces como detalle le hemos querido poner el nombre suyo al certamen este año es un certamen diferente debido a la situación actual que tenemos, hemos tenido que modificar todo nuestras fechas siempre suelen ser en febrero, hemos tenido que ir retrasándolo hasta mayo y hemos podido, ahora podemos organizarlo empezamos como siempre en septiembre lanzando las bases, vinieron casi 40 propuestas de obras de teatro para participar en el certamen y han quedado tres finalistas, una de ellas es de Murcia, otra de Valencia y otra de Ayora, Valencia entonces este certamen tenemos la suerte de que quieren seguir funcionando el primer fin de semana son las tres obras a concurso, viernes, sábado y domingo y el segundo fin de semana el sábado es la gala de clausura del certamen y el domingo la reposición de los dos sainetes que hacemos este año es más breve que otros años, pues debido a esto tenemos que intentar hacer las cosas para que se vea que la cultura es sana que no hay contagios, pero es lo que nos toca sufrir este año Bueno, pues como os ha contado mi compañero tenemos las tres obras a concurso y las dos obras que llevará el grupo Ahora Teatro el precio de las entradas son a 7 euros las de las obras a concurso y a 5 euros las otras dos obras de Ahora Teatro en el díptico que tenemos aquí, aquí detrás tenemos el teléfono de la persona que se encargará de hacer la reserva de las entradas serán nominales y bueno, pues ya se les informará cuando llamen por teléfono de cómo poder hacer la reserva va a ser muy fácil, se podrán retirar en taquilla y bueno, estamos deseando recibir al público yo creo que La Palma se merece su certamen de comedias como cada año y aunque estemos un poco, pues, supeditados a esta pandemia pero lo vamos a hacer con muchísimo amor, con muchísimo cariño y que viva el teatro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!